Hola, hola, hola Si ustedes quieren subirle seguidores como yo Ya que muchos me lo han preguntado Que como he subido a seguidores tan rápido Menos de un mes 100 grupos de seguidores, es increíble Le tengo la mejor solución Estive es mentido Deja en la página aquí abajo etiquetada Ya ustedes saben, sigan, no se lo pueden perder Es una persona de súper confianza Es una persona fiable Vamos a subir seguidores Mi amor, estoy en la peluquería Te lo juro por mi madre Mi amor, por mi madre Por mi madre santa, en la peluquería que estoy Yo vine a pelarme Pero hubo un percance Mi amor, por mi madre, 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 Gracias.